Amigos, acá estamos desde la playa La Caleta, espero se escuche con el viento Estamos armando el equipito Internada por porcentaje Una caña Una flounder Led y una sister De tres tramos Muy lindas cañas, allá está el equipito de Frizi Ahí está Patito ¿Qué? ¿Qué tienen que hacer? Suscribirse al canal Y también Compartir Y darle me gusta Y darle me gusta Y bueno Y si quieren vernos en la tele En Youtube Gracias Patito Gracias Ahí ya estamos Los tres soportes Ahí está el logro de mi hijo en el agua Está muy lindo Espero les guste el video Bueno, vamos a usar plomada de 140 150 también Un aparejo de dos anzuelos Del número 3 Ahí sacamos una burri Y una de un anzuelo rastrera De número 5 Con trapa carnada Bueno Recuerden traer una bolsita para tirar la basura Este es el carrero tuneado Con ruedas para transporte de calle Para la arena Un jugo de la carnada que uso Langostino Cortado De tamaño mediano Y hacemos un sanguchito Y le tiramos Yo me hice un aceite Que son cabezas de langostino Y cabezas de alchoa Que se fermentan Y un poco de aceite Cuando hace la fritanga Y lo sacas ahí un par de días No muy cerrado Porque si no explota la botella Mira, estos son los camarones Que pudimos conseguir No hay Están faltantes el camarón Las cabezas también las uso Les pongo la cabecita entera Con un filetito de anchoa Unos son mis riles Un Jumax Y un Squal Caña, bro Cañita Después vamos a ver si hacemos unos tiritos para el peje También Tejimos una cañita acá Una Flunder Usamos marcas buenas, económicas Está todo muy caro Y hay que economizar un poco Pero bueno Ya están mis hijos Que me acompañan Y acá estamos Bueno amigos Este es Uno de los encarnes que hago En común usado Por todos creo Una tablita de pino Está bueno en un tacho de 20 litros Porque queda justito Cuando venís con pocas cosas No, ahí porque traje el carrito Pero si no Cuando vengo sin nada Traigo el de 20 litros Y todas las cosas adentro Y una varijita aquella De las cosas Este es el aparejo Que hago de dos anzuelos Para las burrits Para las burrits ¿Listo? Tenganos paciencia Que son los primeros videos del canal Tomadita Con destrave Vamos a ver Vamos a ver si agarramos la máxima Que salga de 5 Y va Vamos a ver si no sale Estamos esperando la máxima Acá mi hija morita ¿Qué tiene que hacer la gente? Cris ¿Qué tal? Muy bien Bueno, acá es la primer captura Con la niñita armada De dos Un aparejo De dos anzuelos Con la carnada Abajo Le estamos poniendo Camaroncito Ese que conseguimos Un juguito de anchoa Hace mucho Y acá en el anzuelo de arriba Una asolada Más o menos De 50 centímetros Sacamos la primer Un arrancado De la linda Así que bueno Zapatero Hoy no me voy Hola amigo Bueno, os presento Mi nombre es Gabriel González Vivo en La Galeta Armamos un canal de YouTube Familiar Está mi hija Morita Acá está mi Mi otro Hijo Patricio Bueno, estamos Haciendo una pesquita Espero que les guste Vamos a empezar a subir videos De acá de la zona De Santa Clara Y La Galeta Mar de Cobo Mar chiquita Solemos ir mucho De peje Variada Vamos a impulsionar Con el lenguado No somos expertos Hacemos lo que podemos Pesco desde los 8 años Tengo 38 años Y bueno Espero que les guste Ahí recién sacamos Una corvinita La roncadora Mucho viento Norte Debe estar 26 27 kilómetros Y bueno Hacemos lo que nos gusta Hacemos lo que nos gusta Hacemos lo que nos gusta Chigos, justo me hice Me trajería el video De que la línea Está O sea Trajo para la costa Con las Silstar Y la Y el Squalo Y acá tengo Las Schumach Esta la tengo Con línea Los Anzuelos La con esta Con la simple Vamos a ver Que tiene Un Pink and Pink pero me parece que a la primera vez en el caño estuvo pique o había algo que está en la línea ya acá tenés picadito como vean todo bien todo bien ya les dije me llamo Gabriel hicimos un canal en familia ahora la que están filmando en Prissy que recién llegó de ir a llevar la coleta a casa estaba atrás de la caleta está saliendo arrojadora pero bueno ayer me puse a Patero son los primeros videos de muchos espero que nos los compartan nos sigan y nos sigan en ese canal denle me gusta, comentan la pesca de la caleta la pesca de la caleta y también voy a hacer las mollos bien también uso las cabezas no hay que tirar nada está cara la carnada no sé está todo en dólares tomo una cabezita sustada una colita de langostino y todo funciona porque es lo mismo y la cabeza está bueno porque tiene bastante sangre y la cabeza está bueno porque tiene bastante sangre como les mostré antes lo mojo con bueno ahora gasto 200 metros de hilo a mi me gusta bien ceñida, bien atada no sé si está bien lo que estoy diciendo tengan unas paciencia somos primerizos en esto así que bueno espero que les guste esta es una linda cañita una espucana una linda de una espucana una espucana con el esta cañita es una fronda ven esta cañita esta es la arruñadora este tamaño ya está lindo como para hacer empanadas nosotros hacemos así que bueno saludos a ver si parece que viene con pescadito a ver si parece que viene con pescadito fallido zapatera ahhh jejeje también encarnamos con con pescadito con pescadito con pescadito muy bien que bueno es como tal la NASA es una campaña hay una cumpleaños en esta cañita muy bien pero bueno estoy Si hay que matar. Está lleno. El Prisci tiró su cañita ahí. Vamos a ver qué onda. Mirá. Espero les vaya gustando. Los videos. Cualquier cosa que pueda agregar. Que es hume. Lugares de pesca por la zona. Acá vamos a ir a lo largo del seco. Vamos a ir a la baliza. A la collera. Vamos a estar yendo a la collera más chiquita. Más conseguido. Llegamos a los chicos a la sustentable. Entonces, no sé. Casi siempre vamos a ir. Casi siempre vamos a ir. Casi siempre pesca en la cuca. El arroyo también. Pero bueno. Lo importante es disfrutar. Casi siempre lo que se pesca se come. Es algo que sea muy. También está muy chiquita. Pero... Estoy tragado, ¿no? Muy tragado también. Está bueno compartir lo que nos hace. Me animé después de un montón de tiempo. Mirá. ¿Qué va a ser? Basta. Denle me gusta. Nos van a ayudar un montón. Pura roncadura. Pura roncadura. Como con Melozo acá en Mar de Cobo. Es muy famoso. 100 veces más famoso que yo. Así que bueno. Melozo. Ayer estaba en Mar chiquita. Hoy está acá en Mar de Cobo. En la Caleta. Una lineita que la armé yo. Super yo. Dos arriba. Una quebradita. Un jugador. Un jugador. Y... Pero número tres. Pasado de su Meno. Un chiquito. El camaron que encontramos que está medio medio. Pero bueno. Vamos a ver qué pasa. Vamos a hacer unas tiritas. ¡Veloso! A ver si me estás haciendo un super mate Están armando un poco el viento, pero la verdad que hay un viento internado Vamos a pisar unos pescados Más o menos Ciertito Me encanta Para todos los pescados Saben que pretendes más o menos pinetearlo Te podes hacer unas pitangas muy ricas Peques, locadoras... Aparte hoy todo suma hasta acá Tengo troquía de alimento El grado y todo Me picamos, la pasamos bien y después la pasamos Nos vemos, ¿no? Nos vemos, sentimos con la hoja de la ojo Una hora Una hora Una hora Tiene la hoja de la ojo Vamos culminando el día, me armó un poco el viento, está Prissy desarmando el equipito de ella, la zapatera, yo ya desarmé esta, que tenía con el Yuma, que supo que mucho enganche de esta zona, es terrible la caleta, pero bueno, estuvo lindo el día, un par de roncadoras, se puso muy lindo, pero hay que irse para acá, sí. Tenemos que limpiar acá, porque si no, se hagan la peda o se hagan. Me parece que no, pero de cuatro corvinitas roncadoras salen ocho filecitos, es una comida. Aparte que es mejor del mar a la mesa, ¿no? Bueno, nada, la vista que hay y todo, espero nos sigan, que les estén gustando, no creen. Y suscríbanse, denle me gusta, compartan, me ayudan un montón. Ya, espero les haya gustado y de a poco vamos a ir subiendo cuando podemos. No hay que trabajar también y, bueno, nada, y juntar plata para comprar el carnado de nuevo, ¿no? Ojalá algún día se ayude alguna casa de pesca para poder tener carnadas y anzuelos, plomadas, están carísimas, y así poder seguir subiendo videos. Y, bueno, somos principiantes en esto, así que, nada, admiren esto, el atardecer, carrito cargado, así cargamos las cosas, y así nos vamos. No dejamos mugre, dejamos cosas que se comen las javiotas, las naves, pero basura, plástico, nylon, cualquier tipo de basura que podemos dejar, lo mejor que hay es tirarla en casa, o el nocesto de basura que hay por todos lados, colaboremos un poco. Así que nada, nos vemos, gracias, suscríbanse. Chau.